10 con 30 minutos de la mañana, amigos, desarrollamos la información que tiene que ver con este incendio registrado en una sala de cine del Centro Comercial en Larcomar. Un incendio se dio este miércoles por la mañana en el Centro Comercial Larcomar, en el corazón de Miraflores. El fuego se inició en la sala número 10, Multicine VK, ubicado en uno de los niveles más bajos del lugar, y causó alerta entre los trabajadores, ciudadanos y turistas de la zona. Bueno, un grupo de periodistas locales asistía a una función de prensa en el cine cuando el fuego se inició y se extendió rápidamente. Todos los asistentes evacuaron el lugar acompañados del sonido de la alarma anti incendios que inmediatamente se empezó a escuchar. El humo negro se esparcía por el Centro Comercial, llegó incluso hasta el Parque Salazar, en la parte superior e incluso hasta el Hotel Cinco Estrellas, cercano al lugar donde se hospedará, ojo, el presidente Barack Obama para la cumple APEC 2016. David Ponce de León se encuentra en este instante vía telefónica para reportarnos más detalles sobre este incendio. David, muy buenos días. ¿David? Bien, vamos a retomar el contacto telefónico en instantes con David Ponce de León. Mientras tanto, vamos a recordar cómo se inicia este tema. Usuarios en las redes sociales, especialmente en el Twitter, venían señalando de un incendio que incluso se podía apreciar hasta Barranco. ¿No es cierto? Y también, por supuesto, a la altura del Parque Salazar. Bueno, este incendio registrado el día de hoy, miércoles en horas de la mañana, hace poco, en el Centro Comercial Larcomar, en el corazón de Miraflores. Se inició el fuego en la sala número 10, Multicine, ubicado en uno de los niveles más bajos del lugar, y causó alerta entre trabajadores, ciudadanos, turistas de la zona también. Bien, un grupo de periodistas locales incluso asistía a una función de prensa en el cine cuando el fuego se inició y se expandió rápidamente. Todos los asistentes evacuaron el lugar acompañado del sonido de la alarma anti-incendios. El humo negro que se podía apreciar iba esparciéndose por el centro comercial. Incluso llegó hasta el Parque Salazar, en la parte superior, ¿no? Incluso hasta el Hotel Cinco Estrellas, cercano al lugar donde se hospedará el presidente de la República, Barack Obama. En este instante ya estamos para nuestras dos señales. Un saludo, por supuesto, para la teleaudiencia de Bien por Casa. Buenos días a los televidentes y, por supuesto, también a los conductores, ¿qué tal? Pero también inmediatamente con el contacto telefónico con David Ponce de León, desde el lugar, para que nos reporte. David, muy buenos días. María Jesús, ¿cómo está? Un enorme congestionamiento vehicular producto de este incendio que se ha desatado en la Sala 7 del cine VK, aquí en Larcomar. Producto de la presencia de varias unidades del Cuerpo General de Bomberos, las unidades de rescate, la Policía Nacional, pues, hay un gigantesco congestionamiento en todas las arterias. Que dan hacia Larcomar. Y esto alcanza hasta la vía expresa. Tomar sus precauciones ya ha sido controlado. En realidad, el humo sí se ha expandido por una gran parte del distrito de Miraflores. Se han evacuado, desde luego, a todas las personas desde estos cines, porque había, en algunos de ellos, se estaban programando ya algunas películas. Se tenía previsto difundir algunas películas. E incluso se iba a presentar una película de manera exclusiva para los hombres de prensa. Y es precisamente ahí cuando se dio la alarma contra incendios y, pues, todo el público que se encontraba y los hombres de prensa tuvieron que salir. Sí. De todas maneras, los hombres de rojo, los bomberos, están trabajando, están desplegando todas sus utilidades y su labor, desde luego, para controlar toda la situación en torno a lo que, básicamente, se ha focalizado en la Sala 7 de los cines públicas. Vamos a retornar con más detalles, María Jesús. Sí, apreciamos, además, a las personas caminando, compañeros, tratando de verse menos afectadas por el humo, sobre todo, David, que se ha expandido a varias cuadras, a la redonda. Y, además, recordemos que está frente a un importante hotel 50 días en el que, se señala, se alojará el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿verdad? Así que, bueno, alarma, pero en ese momento el fuego ha sido controlado ya, nos informaba nuestro compañero David Ponce de León. Los bomberos han hecho su trabajo, sin duda, se ha apagado el fuego, se originó al interior de la Sala Número 7 de la cadena de multicines VK en Larcomar, ¿no? Efectivamente, y, en efecto, una ban premier se programaba para el día de hoy de un filme para periodistas, para hombres de prensa, cosa que no se pudo dar porque se había interrumpido por este incendio que inmediatamente hizo que funcionaran o que sonaran las alarmas contra incendios y, por supuesto, el humo que se ha podido apreciar alrededor del centro comercial de Larcomar. Bien, información que nos entregaba David Ponce de León. Amigos, a esta hora de la mañana, 10 con 36, vía telefónica, estaremos ampliando y entregándole más detalles de esto tras la pausa comercial a la que vamos en este. Gracias.